Dijo, dijo que si conseguía usar el fuego líquido... Oh, mi pequeño, oh hijo mío... ¿Qué, qué, qué haces? Por favor, ¡no lo hagas espartano! ¡No! 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 ¡Que la ira de Esparta cae su espada! ¡No! 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 ¡No es empleada! ¡Gracias! 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 ¡Pandora! ¿Qué te ha hecho? Él me dijo que no volviera a hablar contigo y que si no obedecía, te haría tanto daño como a mi padre. No temas. Él me dijo que te mataría. No podrá. Debemos marcharnos de aquí. Ven. Te enseñaré el camino. Kratos, súbeme. Por aquí, Kratos. ¡Cortado, gracias! ¡Cortado, gracias! ¡Cortado, gracias! ¡No! ¡Cuidado, Kratos! ¡Cortado, Kratos! ¡Cuidado, Kratos! ¡Cuidado, Kratos! ¡Ayúdame! ¡Depresa! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!